¡Holi! Acompáñenme a hacer calzones rotos y a ver cómo la cocina no es perfecta. Bueno, lo primero que dije, iba solo en un bowl, pero después dije, hagámoslo a la antigua, en un volcancito, en el mesón, como lo hacía mi tía, mi mamá, todo ya. Agregué el azúcar flor, polvo de hornear, lo seco primero, lo mezclé, agregué los huevos, y aquí empieza a caerse todo el huevo y mire, de lo mal que no había... No lo hice a la orilla, sino que lo hice más al centro del mesón. Bueno, agregué la mantequilla, que se me pasó, era blanda, no líquida. Agregué ron y esencia de naranja, ceste de limón, y después la pasé todo a un bowl ya, porque ya me tenía estresada, y le agregué agua tibia. Ya, amasé todo bien, la partí por la mitad, porque era mucha masa. Estiramos, y aquí hacemos líneas, de forma vertical y horizontal. Luego tenemos que hacer el hoyito al medio, y formamos nuestro calzón roto. Lo tomamos, y por el medio del hoyito pasamos la masa, de esa forma. Ya, cuando tenemos todo listo, lo llevamos a freír, 160 grados, y si no tienen un termómetro, tiran una bolita y hasta que empiece a freír, tiran todos sus calzones rotos. Y quedaron listos, y estaba muy buena la masa. Si quieren más recetas, síganme. Hoy día hacía frío, así que dije, voy a hacer una carbonada, pero la carbonada es floja. Es una bandeja de caramelía, le he hecho un pito de sal, le he hecho un poco de aceite, lo doro, después agua hirviendo, y le he hecho estos mix de carbonato en el supermercado, un caldo de verdura, y un tercera taza de arroz, y lo dejo unos 20 minutos, y está listo el plato. Y a todos les gusta, menos a mi marido. Mira esto, ¿te gustaría aprender a hacer unas papas fritas con carne y salsa de queso? Te enseño cómo, pelamos las papas y hacemos una base, luego las cortamos de manera uniforme y hacemos nuestros bastones. Al agua fría, y las sacamos hacia un paño de cocina limpio para secar bien. Freímos durante 30 segundos, y retiramos a una base con papel absorbente, y secamos nuevamente con un paño de cocina para sacar el exceso de aceite. Almidón de maíz, conocido como maicena, y al freezer por 30 minutos. Bailamos un poco, y freímos nuestras papitas. Las dejamos nuevamente en papel absorbente para remover el exceso de aceite, sal a gusto, y listo. Por otra parte, en un sartén, aceite, carne molida, cebolla picada, cebollín picado, y ajo picado. Sal pimienta a gusto, y cerramos con un poco de salsa inglesa. Por último, queso cheddar en bastones, queso mozzarella granulado, y crema de leche muy pero muy caliente. Batimos hasta que quede así. Y lo tenemos, cerramos con perejil picado. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Mira lo que son estas dobladitas perfectas, en un minuto te explico cómo se hacen. Partimos colocando en un bowl 500 gramos de harina sin polvo de hornear, una cucharada de leche en polvo, una cucharadita de sal, y una de polvo de hornear. Revolvemos los secos, y ahora se puede amasar a mano, pero como tengo esta máquina hermosa, ni lo colo hago. 80 gramos de manteca fundida o derretida, coloco esta baratito la colita de chancho, comenzamos a revolver e incorporar, y después de unos 2 minutitos agrego 200 ml de agua tibia. El amasado en la máquina se demora 6 a 8 minutos, y en la mano 10 a 12. Cuando ya no quede el resto de harina, la masa esté blanda, pero firme, y tenga un aspecto así como la que estás viendo, estamos listos. Vamos con ella al mesón, separamos en dos, y comenzamos a amasar. La idea es que te quede de 3 a 4 milímetros, pero nadie pesca eso, así que es lo más delgado que pueda. Y un plato de ensalada en la medida perfecta para que puedas hacer los discos. Ahora para cerrar, coloca manteca o mantequilla en la mitad de un disco, para luego cerrar, igual que una empanada, no es tan difícil como obvio, tú puedes. Manteca en la otra mitad, y cerramos nuevamente. Ten cuidado de sacar el aire entre capas y estaríamos listos. Las pasamos a una bandeja con papel mantequilla, si lo tienes, con un poco de aceite. Un huevo con 4 cucharadas de agua, porque si las pintamos solo con huevo, quedan naranja y parecen doritos. Vamos directamente al horno, mentira, todavía no se me olvidó pincharla. Ahora sigue al horno, y después de 20 minutos a 200 grados tenemos este resultado. Y aquí humildemente te digo que la receta es perfecta y quedan de panadería. Y como consejo, acompáñalos de una buena mantequilla, o un jamón queso, no falta, no estamos en cara. Escucha esto. Eso es todo, espero les guste, recuerda seguirme en Insta, si no, no, no más. Un abrazo, chau chau. Para hacer esta carne a la olla, que la serví sobre una pastelera, usé un corte de sobrecostilla. Podrían usar también choclillo u otro corte que más les guste. Puse a calentar aceite, y cuando esté bien bien caliente, ponen la carne para que quede bien sellada por todos los lados. Una vez que esté sellada, agregan las verduras que más les gusten. Yo usé cebolla, cebolla de verdeo, pimentón, ajo, zanahoria. Lo fui dorando y cuando estuvo listo, puse la carne entonces sobre las verduras y le puse el caldo. Este es un caldo que yo suelo hacer antes y lo guardo congelado en unas cubetas de hielo. Si tienen vino blanco, échenle un buen chorro de vino blanco, porque le da un sabor distinto y muy, muy rico. La carne la van a sazonar con los aliños que les guste. Yo lo hice con sal gruesa y con orégano. Le puse un poquitito de pimienta y ustedes pueden agregar todo lo que les guste adicional a eso. Para mí, esos aliños eran suficientes. Una vez que esté sazonado, vamos a rectificar. Prueben siempre el caldo con una cucharita limpia y van a dejar entonces así, que la carne esté completamente cubierta con el caldo o con el vino, si es que tuvieran vino blanco. Yo lo hice en una olla a presión y la dejé por lo menos una hora y media a fuego bajo. Lo pueden hacer en una olla común y corriente. Lo pueden dejar también a fuego bajo por lo menos dos horas. La idea es que la carne se vaya cociendo lentamente para que quede muy tierna. Una vez que pasó una hora y media a dos horas, apallen el fuego y dejen que la carne quede ahí reposando por lo menos media hora que se vaya enfriando, en el caso de la olla a presión, que se le vaya saliendo el vapor de a poco. Una vez pasado ese tiempo de descanso, la sacan y la cortan así en pequeños pedazos si es que lo van a servir al plato o la van desmechando si es que quieren hacer, por ejemplo, un sándwich. Con el caldo, ese caldito más las verduras, procesenlo en la licuadora con una mini pimer o con lo que tengan y les va a quedar entonces a estos cubitos de hielo que son los que yo después congelo en unas bolsitas y me sirven para distintas preparaciones. Y en el resto puse entonces a remojar o a marinar en el fondo mi carne para que quede más jugosa y servirlo entonces sobre esta pastelera y queda delicioso. El a dos caseros con tan solo dos ingredientes. Para esta receta voy a utilizar la crema de coco que tiene que estar previamente refrigerada la noche anterior. Si utilizas esta marca puedes usar todo lo que está en la lata incluso la parte líquida y la bates. Posteriormente agregas manjar sin azúcar y vuelves a batir. Recuerda ir probando, como yo en este caso encontré que le faltaba más manjar así que le agregué más y listo, ya lo llevas a los moldes. Le agregas los palitos que no se te olvide y te aconsejo que si tu molde no tiene tapa como el mío le coloques un papel a lusa. De esa forma evitas olores y además que queda con una textura diferente si no lo haces. Aquí te muestro como lo saco del molde y listo a disfrutar estos deliciosos... ¡Gracias!